sobre este llamado o advertencia que hace el gobernador del estado a las administraciones municipales a los alcaldes de los ciento trece municipios de Michoacán Adrián López Solís secretario de gobierno de la entidad refrenda a lo dicho dice que los alcaldes deben estar atentos frente a un reagrupamiento sobre todo usted escuchó al gobernador decirlo de un grupo delincuencial en particular esto dice Adrián López Solís creo que el mensaje del señor gobernador ha sido contundente ha sido claro la petición a los presidentes municipales tiene razón y fundamento y seguramente cada uno de los que escucharon este mensaje tomarán sus medidas de lo que se habló fue del intento del riesgo de la intención de reconstituirse por parte de los grupos delincuenciales se señaló un grupo en específico que está en conocimiento de la opinión pública pero no es el único y bueno la los grupos delincuenciales pues tienen remanentes de la etapa de la desarticulación hay quienes no fueron detenidos quienes aún habiendo sido detenidos salieron de la cárcel hay quienes se camuflajearon también en el movimiento de los grupos de autodefensa y es una digamos variedad de factores o de elementos que se deben de considerar no solamente esto esto que puede ser válidamente una preocupación de un único grupo delincuencial reitera por si hubo dudas esta solicitud advertencia que hace el gobernador a los alcaldes ahora lo reitera el secretario de gobierno considero que lo hacen para que luego no vayan a decir que a chuchita la bolsearon lo que está pidiendo el gobernador a los presidentes municipales es que tengan cuidado lo que dice el propio gobernador en su mensaje es de que hay datos que nos indican que están buscando aproximarse a algunos presidentes municipales pretendiendo imponerles a las áreas de seguridad a los responsables de la seguridad y junto con ello establecer compromisos que debiliten o inhiban la acción institucional de las corporaciones policiales en el trabajo coordinado que se viene haciendo en Michoacán señala el secretario de gobierno Adrián López Solís que hay un proyecto a un proceso perdón un proceso de atención a los problemas de seguridad que están ocurriendo en la entidad no todo es el combate frontal a la delincuencia que puede generar muchas veces en más violencia hay varias aristas en el problema de seguridad que deben ser atendidas así lo dijo López Solís es el proceso de atención a las diferentes aristas que hay en el problema de seguridad no es solamente el hecho de la actividad de los grupos delincuenciales hoy se ha establecido también la necesidad de atacar y de atender el problema de las adicciones también el problema del fortalecimiento institucional con la el reclutamiento de más y mejores policías el equipamiento el uso de la estrategia de la inteligencia son cosas que luego no llaman mucho la atención pero que se están haciendo y forman parte de un programa de seguridad que estamos en el estado implementando y que justo el dar a conocer estos avances en esas vertientes también lleva la intención de que la sociedad se entere de qué estamos haciendo en el rubro y y y y y y Gracias por ver el video.